¿Joaquín? ¡Bien, Mába! ¡Vamos, fallote! ¡Aquí los datos por votar acá! ¡Gate abajo! ¡Vamos! ¡Vamos a esta parte! ¡Vengan los conos! ¡Vengan para allá, pues! ¡Vengan para allá! ¡Vengan para allá! ¡Vengan para allá! ¡Esa es una cuerda! ¡Una vez que la vengan! ¡Eso es aquí en la monta! ¡Quienes tienen nada! ¡Está escogiendo! ¡Esa es una cuerda! ¡Está escogiendo! ¡Esa es una cuerda! ¡Esa es un niño! ¡Esa es un niño! ¡Gracias!